La presente edición ha contado con la novedad de poder disfrutar de las letras de autores campo gibraltareños en la voz del cantautor Manuel Váez para aunar sentimiento, palabra y melodía en su ponencia cantada. El presidente de la sección, Juan Emilio Ríos, analizó la obra de José Román, polifacético artista que da nombre al importante colectivo cultural algecireño. Una ponencia junto al estudio de un autor clásico protagonista indiscutible de los siglos XVII. Desgraciadamente el campo de Gibraltar carece de un corpus de críticos literarios que nos digan que obras son buenas, que obras son malas. Entonces nosotros mismos que somos los creadores nos metemos en el papel de crítico, de investigador y vamos a hacer trabajos acerca de autores y obras del campo de Gibraltar de todos los tiempos. La intención es que no solamente hoy se puedan escuchar estas ponencias sino que luego van a estar presentes en la página web del Instituto de Estudios y la idea también es publicarlas en papel dentro de un almoraima. El programa académico contó igualmente con el estudio realizado por Juan Antonio Palacios, trabajo en el que el autor deja constancia de la riqueza creativa y el importante valor aportado por el humor gráfico de Carlos Villanueva, ilustrador y creador que día a día durante 28 años ha plasmado su particular visión de la actualidad en la prensa escrita comarcal. Este análisis del presente creativo y literario se unió el recuerdo y el reconocimiento a la gran comunicadora Juana María Moreno Tobar mediante ponencias de Carmen Sánchez y Nuria Ruiz que desgranaron su perfil como mujer y artista. Finalmente y como expresión de la actualidad literaria campujero-altareña, presente y futuro de nuestra literatura comarcal, presentaron sus trabajos autores como Nuria Ruiz, Vida y obra de Rosa Romojarro, Josefina Núñez Montoya y Marilén Cosano.